Las salas regionales Monterrey y Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación renovaron sus presidencias para el periodo 2019-2022. La Sala Regional Guadalajara eligió como su presidente al magistrado Jorge Sánchez Morales, mientras que la Sala Regional Monterrey designó al magistrado Ernesto Camacho Ochoa. Al asumir el cargo, reiteraron su compromiso de impartir justicia con apego a la Constitución y con la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Gracias por ver el video.